Y bueno, estamos de regreso en tu programa El Diván, trabajando un tema muy interesante, vivir plenamente. ¿Qué tan pleno vives tu vida? ¿Cómo la estás disfrutando? ¿Cómo estás experimentando la plenitud en cada instante, en cada día? ¿De qué depende del exterior, de tu interior? Y bueno, vámonos directo a la siguiente sección. Es que todo es tan difícil. Se han dado cuenta, hay crisis. Porque tenemos que sufrir. Pero algún día, algún día moriremos y entonces iremos al cielo. Y todo será distinto, más vale que así sea. Porque qué difícil, muy difícil estar en esta vida con tanta pobreza, problemas, padres alcohólicos, hijos que no son amables, enfermedades mentales. Ay, caray, tanto desempleo. Tantos niños que tienen problemas muy fuertes y adolescentes alcohólicos. Yo me he dado cuenta que cada vez los adolescentes y los jóvenes están peor. Yo no sé qué va a pasar con este mundo. Los adultos, ¿cómo van a llegar? Los niños cada vez son más, más crueles con sus padres. Es que este universo se está acabando. En mis épocas era muy distinto. Pero bueno, ¿qué les puedo contar? Todo es tan triste. Ay, Dios mío, yo no sé. Esta vida es un valle de lágrimas. ¿Alguien me puede contar algo más terrible que lo que les he contado? Hoy estoy pidiendo limosnitas de miseria. Es que hoy tengo que pasar un fin de semana trágico. ¿Me ayudas? Y bueno, ¿cuántas veces te has escuchado como el ejemplo? Y ¿cuántas veces has escuchado a otros también? Pero quiero compartirte que cuando escuchas algo así es porque estás en sintonía. Porque si no esa persona te ve y te ve cara de felicidad y ni se te acerca. Porque ella sabe que no va a poder compartirte todas sus tragedias. Pero muchas veces hemos arruinado también unos instantes, unos momentos, en quejarnos y en ver lo malo, sin disfrutar y sin darnos cuenta que nada se ha puesto en contra nuestra. Que todo está al alcance de nosotros para que podamos ser feliz. La felicidad se alcanza cuando decides simplemente tomarla. Yo creo que esto es algo muy importante. Yo decido tomar la felicidad y entonces esta aparece. Para ser felices lo único que tenemos que hacer es algo muy simple. Debes aprender a dejar, a soltar todas tus expectativas de las personas y de las situaciones que te rodean. Ser felices es tan sencillo como actuar de una manera espontánea y no condicionar a los demás a que hagan exactamente lo que yo quiero. Y ese no es el problema. Podrías decir que todos hagan lo que tú quieres. ¿Cuál es el lío? El lío es, el problema más grande es cuando quieres que hagan exactamente lo que tú deseas. Y si no, a que caray te enojas, te sientes, te pones triste, te deprimes y te inventas un pretexto para que te robes unos instantes grandiosos para ser feliz. Y te dije que íbamos a ver fórmulas porque en el IVAN tenemos que ver muchas fórmulas para poder trabajar las experiencias. Y una de las fórmulas es preguntar, ¿qué debo aprender? ¿Qué debo aprender de esta situación que tal vez no me está gustando? ¿Qué debo aprender y cómo me gustaría sentirme, cómo me gustaría sentirme en este momento? Y hay una pregunta más, ¿qué no estoy aceptando de esta situación o de esta persona? Y no te quedes ahí. ¿Cómo podría amar esa situación o a esa persona? Puesto que de ello depende mi felicidad. Las personas que se aceptan a sí mismas, las personas que aceptan las circunstancias como van, son personas felices. Si los demás las critican o no las quieren, estas personas piensan que es un problema de comunicación. Si alguien las critica o no las quiere, llegan a suponer que esa persona debe de tener alguna dificultad y por esa razón se comporta en esa situación, de esa manera. Quiere decir que las personas que se aceptan y aceptan las circunstancias y pueden aceptar una crítica y no se hunden, retienen la felicidad porque no se dan permiso de robárselas a sí mismos. Las personas que se aceptan a sí mismas, se acercan a los demás, ¿cómo crees? Con mayor facilidad. Cuando yo me acepto y acepto a los que me rodean, ya no pongo esas barreras inútiles y luego me invento la etiqueta de que soy muy tímida o muy tímido, sino que me doy cuenta que las personas son como son y así como son, al aceptarlas, trabajo no en ellos, sino en mi aceptación personal. Las personas que se aceptan siempre están dispuestas a ser amables y reciben los halagos con mucho cariño. Les puedes decir qué bien te ves y no te contestan de esa manera tan incómoda, clásica en muchas personas de ¡Ay, de veras! Híjole, sí, subí de peso, fíjate. No, pues debe ser el vestido porque la verdad yo me siento fatal. Hoy amanecí y entonces te arrepientes de todo corazón de haberle dicho buenos días a esa persona porque ya te enganchaste con una hora de trágica situación expresada. Y recuerda que la palabra contamina o beneficia amorosamente de acuerdo de la calidad de la misma. La persona que se acepta tiene la facultad de ser en verdad ella misma. ¿Te has dado cuenta de lo cruel que es cuando no te aceptas? Porque entonces como no te aceptas, tratas de ponerte una máscara fingiendo que eres quien no eres. Si, por ejemplo, yo no acepto que soy controladora, entonces me pongo la máscara de la perfección y te digo algo así como, es que esto lo hago por tu bien, ¿eh? Yo te digo qué debes hacer, no creas que por metiche o controladora. No, 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 válgame, ¿cómo crees? Lo hago porque quiero que tú seas mejor. Eso es ser controladora, pero al no aceptarlo, entonces actúo de una manera hipócrita y me alejo cada vez más de mí. Otra forma de no aceptarme es, por ejemplo, si yo no acepto que tengo dificultades para ser amable con los demás y pedir las cosas con sencillez, es decir, soy una mandona. Y bueno, como no lo acepto, digo, es que yo digo las cosas como son. O sea, siento mucho que tú te sientas incómodo o incómoda, pero pues es que a algunas personas les molesta que yo sea tan sincera y que diga las cosas como van. Eso es una total mentira. No nos aceptamos. Cuando tú lo aceptas, que, ay, sí, me cuesta mucho trabajo pedir las cosas, por favor, así soy. Soy media latosa, soy media metiche, soy media controladora, también soy muy dominante. Todo eso que ves en los demás, todo eso que no te gusta de los demás, te tengo una terapia gratuita. Es tuyo. Esa vecina chismosa, ese marido flojo, ese hijo insoportable, esa mamá controladora. Hay que creer, son todas cualidades tuyas. Y en cuanto las aceptes, vas a poder aceptar que esas otras personas también son tan imperfectas como tú. Y en ese instante, pondrás una sonrisa en tu rostro y podrás darte cuenta de que eres feliz. No tuviste que cambiar al marido, no tuviste que meter a un lugar donde lo tengan que terapiar o encerrar a tu hijo. Este, no tuviste que meter a tu suegra a un lugar donde no te afecte. Simplemente los aceptaste y terminaste liberándote. Terminaste no esperando nada extraordinario de los demás, porque lo que te den ya es extraordinario de por sí. Todos los días, tal vez, nos la hemos pasado arruinando nuestros instantes de felicidad con algún pensamiento destructivo. Estás desayunando unos ricos frijolitos con tu taza de café y estás pensando en lo que desayunarán otros que tienen más que tú. ¿Por qué no saboreas lo que tienes como lo hacía Jesús? Cuando podía asistir a un banquete lo disfrutaba, pero cuando tenía que comer bajo el árbol lo poco, lo que le entregaran o lo que él tenía en sus manos, no solo lo disfrutaba, hasta lo compartía. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿De felicidad o de amargado? Ni siquiera necesitas preguntarle a los demás, oye, fíjate que escuché en el diván que cómo pienso, a ver, tú dime, tú cómo me ves que pienso. No, 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 no le quites el tiempo a los demás, tú mismo te das cuenta, ve a un espejo y no me digas que son las arrugas. La cara de virote duro la tienes a cualquier edad, 15, 20, 30, 50, 60, quita las arrugas. Si tienes cara de virote duro es que no eres feliz. No importa la edad que tengas, en medio de todas esas arrugas, si hay una hermosa sonrisa, es que eres pleno. Regresamos. Y bueno, de regreso y con el tema del diván, ¿qué tan feliz eres y qué tanto te das permiso de ser feliz? Esto depende mucho de ti y bueno, de disfrutar, ¿verdad? De nuestra gran capacidad de disfrutar. La felicidad es el resultado de haber hecho varias cosas a tu favor. Es el resultado de unir tu pensamiento, tus emociones. Debemos aprender, debemos aprender a ser felices y también debemos aprender a crecer, debemos aprender a imaginar, debemos aprender a crear nuestra propia felicidad. Ya vimos que un requisito para ser feliz, bueno, se depende mucho de la aceptación de la situación y de la aceptación de las personas que están a nuestro alrededor para poder vivir plenamente. Y quiero, quiero invitarte a que revisemos juntos, así honestamente en tu terapia, de qué estoy haciendo con la aceptación. Y te voy a poner un adjetivo calificativo del tipo de aceptación, porque no debe ser cualquier tipo de aceptación. De una aceptación gozosa. Fíjate bien, aceptación gozosa de ti. Y apreciación de lo que estás viviendo. O sea, no solamente que aceptes, ya me estoy pasando de la raya, sino que también lo hagas con gozo. Y para esto, la siguiente sección nos va a ayudar bastante. Mi sabio interno. Un ser humano con un mundo interior pleno, con su vida compartida y sirviendo a los demás, no está solo. La soledad existe solo si yo la invito a pasar. Tengo tanto dentro de mí, tanto que pensar, crear, aprender, y todo esto me acompaña. Nadie ni nada puede limitar mi pensamiento. Por tanto, no estoy solo. Además, siempre hay alguien que necesita mi compañía en los orfanatos y asilos. Pues vaya reflexión que une lo que hemos estado diciendo. No podemos sentirnos solos, no podemos quejarnos, no podemos estar siempre viendo las cosas que no tenemos. Cuando hay tanta abundancia, tantas personas maravillosas a nuestro alrededor. ¿Cómo? ¿Cómo nos atrevemos a pensar en la soledad? Cuando hay millones de seres humanos que están esperando por ti, por una caricia, por una palabra, por una sonrisa. Pero, bueno, el egoísmo, el egoísmo, el no querer ver más allá de nosotros, nos lleva también a la infelicidad. Y es tu elección. Veíamos que la aceptación gozosa es un requisito para ser feliz. Pero el otro requisito es asumir la total responsabilidad de cada paso y cada tropiezo a lo largo de tu camino. Fíjate bien, solamente te pido dos cosas para ser feliz. No te estoy pidiendo mucho. Que no me puedes dar dos cosas, pues entonces no vas a poder ser feliz. La primera es, y ya te la había comentado, aceptar gozosamente todo lo que te ocurra. ¿Te guste o no? Bueno, aceptación gozosa. Es decir, gracias por esto que no me está gustando. Muchas gracias, gracias, gracias. Lo celebro porque esto es para mi bien y tengo que ver el aprendizaje. Si te das cuenta, aceptación gozosa. Gracias porque mi marido contestó como contestó, que contestó horrible. Pero gracias, gracias, gracias porque debe haber algún aprendizaje que no estoy viendo en este instante. Pero elijo aceptarlo gozosamente y termina haciéndote de la situación. Segundo, asumir la total responsabilidad de cada paso y tropiezo a lo largo de mi camino. Es que me separé porque el ingrato no trabajaba. No, asume tu responsabilidad. Tú elegiste al ingrato. Tú te quedaste muchos años. Tú te quedaste ahí. Tú decidiste seguir. Tú decidiste decirle sí desde el primer día que te pidió tu teléfono. Tú seas totalmente responsable de cada circunstancia que estás viviendo. Y te voy a dejar ejercicios porque en el diván es importante que tú trabajes para que esta terapia tenga un proceso de evolución. No te pido cambios extraordinarios, sino evolucionemos juntos, ¿te parece? Y bueno, vas a escribirme una carta. Vas a escribir una carta de disculpa. Sí, vas a escribir disculpándote. Disculpándote. Disculpándote con todas esas personas a las que has culpado de tu infelicidad. Puede ser a tus padres. Ah, como los padres nos ayudan. Gracias papás porque los consultorios están llenos. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Bueno, pues háganle una carta. Una carta a sus padres. Bueno, disculpándolos de todo lo que según ustedes les han hecho. Y disculpándose también ustedes por haberlos culpado tanto tiempo. Hagan una carta de disculpa a esos hijos a los que los has acusado de tu infelicidad, de tu desdicha. Acuérdate cuando le cuentas a tu comadre de cómo tu hijo te ha hecho sufrir llegando tarde. Ándale, hazle su carta de disculpa. Una carta de disculpa a esa nuera, a esa suegra, a esa vecina, a esa compañera. Una carta de disculpa que por cierto no vas a mandar, no te asustes. Tú escribe. Y en esa carta vas a disculparte y vas también a disculpar a la persona. Desde tu parte adulta vas a hacerte responsable. Discúlpame papá, mamá, porque durante todos estos años he dicho tú papá que me abandonaste. Maldito papá, ¿por qué lo hiciste? Te pido una disculpa y me hago cargo de no abandonarme yo. La enseñanza y el aprendizaje es lo que tengo que tomar. Porque no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Discúlpame compañero, compañera de trabajo por haberte culpado de mi mal humor. Discúlpame. No se la vas a mandar, eh, no vaya, que quiero que quede súper claro. Discúlpame porque el único responsable de mi mal genio, hagas lo que tú hagas, soy yo. Discúlpame, hijo, por haberte acusado de que mis desvelos, mi dolor de cabeza, mis preocupaciones son por ti. Discúlpame, discúlpame porque la única responsable de mis desvelos, de mi mal humor y de mis elecciones en mi caminar, a partir de este instante, soy yo. Y bueno, este fin de semana es fin de semana festivo y es fin de semana de grito. Pues ojalá que nuestro grito sea de independencia, pero también de independencia emocional. De que dejemos de ser esclavos de nuestros miedos, de nuestro coraje, de nuestro enojo y que aprendamos a vivir plenamente. Porque el único responsable de no haberlo hecho hasta ahora, pues ha sido tú. Así que estamos descubriendo muchos métodos para estar mejor. Segunda tarea, ¿qué crees? Es fin de semana largo y entonces tienes tiempo para hacer muchas tareas y que toma nota. Segunda tarea, vas a hacer una lista y en esta lista vas a incluir a todas las personas difíciles. Ah, no me digas que vas a hacer un cuaderno, pero si tú quieres, pues también puedes hacerlo. Todas las personas difíciles, las situaciones difíciles y las cosas que te han dado problema en tu vida. Todo eso. Y una vez que tengas esa lista, toda esa lista en la que tienes a los nombres de las personas más complicadas en tu vida, toda esa lista, ¿ya está? Bueno, pues en esa lista de personas vas a imaginar a cada una de ellas. Vas a poner tus dedos sobre el nombre de la persona y en oración amorosa vas a bendecirlos. Sí, sí, sí. No importa que en esa lista estemos Toño Orejel y yo ahí. No importa. Y vas a ponernos y vas a poner tus dedos amorosamente sobre los nombres de esas personas y vas a decir, si alguna vez me incomodaste, hoy te libero, te perdono y te doy gracias porque te estoy aceptando. Haz este ejercicio. Libérate. No creas que nos estás haciendo un bien a nosotros, te lo estás haciendo tú. El que va a transformar esa cara de virote duro y vas a vivir plenamente eres tú. Nosotros ni cuenta nos vamos a dar de que estábamos en la lista y de que nos escribiste una carta de disculpa. Ni tus padres, ni tus hermanos, ni tu pareja. Los únicos que van a trabajar con esto son ustedes. Y tercera tarea, ¿qué crees? También hay otra tarea. Vas a registrar en una librertita durante este fin de semana los mejores momentos. Vas a anotar antes de dormirte los momentos que agradeces y que sonreíste. Y vas a poner al final de ese momento, me hago responsable. De esta felicidad me hago responsable. Me acepto y me doy cuenta que soy el único responsable de lo que estoy viviendo. El crecimiento comienza cuando tú y yo nos hacemos responsables. Volvemos. No te puedes ver, no, 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 no. Y bueno, estamos de regreso y tenemos una llamada con Patti. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patti. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Bien, ¿qué quieres compartir con nosotros, Patti? Ah, pues mira, lo que pasa es que yo quería que me dieras un consejo. A ver, claro, con mucho gusto. Ah, mira, lo que pasa es que... Pues le... Descubrí que mi esposo tenía una... Más que nada como una relación con una persona por el 16. Ajá. Y yo no la había visto, pero pues hasta la edad lo vi. Ajá. Y se lo comenté a él y pues sí me molestó. Sí. Y pues de hecho yo pensé pues en terminar la relación. Ajá. Pero pues él le pidió perdón y... Y pues sí, me dijo que no quería caer fuera de aquí con él y... Y pues más que nada pues yo lo acepté, pero ahora no sé, me siento como que no tengo una decisión apropiada. ¿Hace cuánto pasó esto? Como tres días. Ah, es muy reciente. Ajá. ¿Tú descubriste que estaba coqueteando o que es su pareja la persona? Ah, pues de hecho, o sea, sí. Ella le mandaba, pues no sé, mensajes y le contestaba y así. ¿Ya terminó esa relación? Pues él me comentó que sí. ¿Cómo lo terminó? ¿Cómo sabes que la terminó? Pues no, no, o sea, no lo he visto, pero él me dijo que sí, que ya había... Pues sí, ya había terminado. Ajá. Y bueno, ok. No le vamos a preguntar a tu cabeza. Te voy a pedir que hagas lo siguiente, que cierres tus ojos y que pongas tu mano en tu vientre. Ajá. Inhala. Exhala. Y ahora quiero que me digas, tu intuición, poniendo tu mano en tu vientre, tu intuición, ¿qué te dice? Lo que tú sientes es que eso ya terminó o que no. No con la cabeza, sino con... ¿Es incómodo o es cómodo lo que estás sintiendo en tu vientre? No, pues yo a veces siento, o sea, siento todavía como desconfianza. Ajá. ¿Y esa desconfianza es por una inseguridad en ti o es porque sientes que él todavía sigue esa relación? Pues yo digo que todavía por ambas cosas. Ajá. ¿Todavía lo ves confundido? Sí, ¿lo ves confundido? No, no. ¿No ha tomado la decisión? Pues ya no, o sea, de mi parte ya no lo veo así confundido y ya no lo veo como... O sea, sí lo veo arrepentido. Lo veo arrepentido. Pero no sé, no puedo sacarme una desconfianza. Ah, claro. Yo te voy a pedir algo, Pati. No confíes en él, confía en ti. Confía en Dios. Confía en él es como dejarle toda la responsabilidad y precisamente lo que hemos estado hablando en el programa es... Dejaste responsable tú de ti, confía en ti, confía en que eres un ser humano valioso, confía en que tienes toda la energía para salir adelante a pesar de la adversidad. O sea, acepta, acepta que tu pareja ha sido infiel, o sea, que ha coqueteado... Ha sido infiel, es el término que ha dejado a un lado la relación. Pero eso no quiere decir que lo condenemos. Cuando estamos viendo el defecto o el error en el otro, recuerda que parte importante es que nos estamos viendo también a nosotros. Y te voy a hacer una pregunta fuerte. ¿De qué manera, Pati, se ha sido infiel a sí misma? No te entiendo. ¿De qué manera tú te has sido infiel a ti? ¿A mí? Sí. ¿De qué manera tú te traicionas todos los días a ti misma? ¿Te cuidas, comes bien, haces ejercicio, te valoras? En ocasiones no. No te valoras. Ok. Eso es traicionarme. Sí. Entonces, cuando alguien me es infiel, es porque también yo antes, la persona me está reflejando lo que yo me estoy haciendo. Me estoy siendo infiel a mí misma, me estoy traicionando. Entonces, fíjate, una manera de manejar esta situación. Si tú ves que él tomó la responsabilidad y sientes que terminó ya eso, y si no lo sientes, díselo. Te pido que por favor cierres eso, si quieres intentarlo conmigo, pero no desde el pedestal de yo la buena y tú y el malo, sino a lo mejor hasta diciéndole, me doy cuenta y te agradezco mucho tu infidelidad, porque a través de ella me di cuenta que yo me he sido infiel y que no me estoy poniendo atención. Y te doy mi palabra que me voy a cuidar yo, me voy a valorar, me voy a poner mucha atención, me voy a chiquear, me voy a tratar como una persona especial, porque de esa manera vamos a poder rescatar esta relación. Eso podría ayudarte mucho, no desde el pedestal, sino desde la humildad y el aprendizaje y la aceptación, sobre todo porque siento que tú quieres seguir con él, ¿no? Sí. Entonces no te amargues la vida, no inviertas tiempo en cómo puedes alejarlo si lo que quieres es acercarlo. Pero pon límites claros, los límites no son para él, hermosa, los límites son para ti, no te vuelvas a traicionar. Eso es lo importante, los límites son para cada uno de nosotros, se cortó la llamada, y los límites son con esa única finalidad, los límites es para estar en armonía con nosotros. Sé que me estás escuchando, entonces trabaja con eso, no te angusties, esto es solamente parte de la historia que tenías que vivir y tenías que tener algún aprendizaje. Espero que tomes nota de todo lo que te dije y fíjate qué importante y gracias por haberlo expuesto al aire de esta manera. Y a todos nos sirve, ¿no? Como no juzgar y va a la aplicación directa a lo que es el tema que estamos viendo. Y tenemos también una llamada con nuestra amiga Sandra Mujica y quiero pedirte, buenos días Sandra, ¿cómo estás? Por fin nos pudimos comunicar, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias, muy buenos días. Y Sandra, a ver, tenemos unos minutitos, cuéntame de algún ejercicio, ya estamos trabajando mucho sobre la parte de la aceptación, algún ejercicio desde el psicodrama que podrías regalarme para el auditorio del diván este día. Sí, te voy a dar un ejercicio bien sencillo, ubicarte y disfrutar el momento en el que estás. Ah, ok. ¿Pero cómo? En el ahora. ¿Qué haría? Por ejemplo, si estás lavando trastes, disfrutar, a lo mejor sentir el agua, escuchar cómo corre, ver a lo mejor cómo se hacen las burbujas en el jabón. No, se ve que sí lo has disfrutado, Sandra. Claro. Llegando voy a, ya se me antojó, llegando voy a disfrutarlo, nada más no voy a abusar. Vas a ver que igual lo podemos aplicar en todos los sentidos. Leves. Lo que estás bañando. Sí. ¿Cuántas veces sientes el jabón en tu cuerpo? Te gusta hacer las burbujas, aplicas el jabón y sientes como si fuera una crema rica. Sí. Estás incluso acariciando tu cuerpo. Sí. En el momento de sentir tu cabello cuando está mojado. No sé, en fin, en cualquier situación de vida. Lo que estamos haciendo ahorita. Lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo ahorita, disfrutar el estar hablando, disfrutar el estar compartiendo un ejercicio desde el psicodrama. Una técnica muy interesante de Moreno. Y bueno, eso también, disfrutar el estar ahorita en comunicación, compartiendo con las personas que están con nosotros, que son miles. Y eso también es un ejercicio de, digo, me gusta y muy práctico sobre todo. Así es. Y además, te digo, ¿cuántas veces nos pasa en la vida que estamos, por ejemplo, en una fiesta y estamos pensando que nuestro hijo está viendo televisión o jugando videojuegos? Pues si estás en la fiesta, disfruta. Si estás comiendo, disfruta el momento en que estás comiendo. Oye, me encanta. Si estamos comprando el mandado, pues disfrutar, a lo mejor, darte una vuelta por el supermercado, ir viendo qué novedades han salido. No sé, en todas las actividades que hacemos, podemos estar disfrutando el momento. Me encanta el ejercicio. Y bueno, dame tus datos, tu celular, por favor. Sí, comparto que el día de hoy tenemos psicodrama. Es un ejercicio muy práctico. Y mi teléfono es 331-331-323-323-42-86. 42-86. De nuevo. 331-323-42-86. Pues mucho éxito en el psicodrama del día de hoy. Disfrútenlo mucho. Te mando un abrazo. Gracias por habernos dado el consejo. Que tengas un bonito día. Bye. Bonito fin. Y bueno, bonito fin de semana para todos, disfrutando y poniéndonos de acuerdo para dar lo mejor de cada uno. Ahora que ya conoces la verdad, fíjate bien en esto qué importante y qué nutritivo para el tema. Ahora que conoces la verdad, qué felices serán ustedes si lo practican. Juan 3.17. Ahora que conocen la verdad, qué felices serán ustedes si la practican. Juan 3.17. Y es una frase que nos dice Jesús. Ahora que tú ya sabes que el único que se arruina la vida eres tú y el único que lo hace feliz eres tú, pues a ver si ya haces algo para contaminar menos el ambiente y poner cara de felicidad. Recuerda que vivir es importante. Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente solo existe y eso es todo. Así que hoy puede ser la invitación y la pregunta clara para ti. ¿Existes o vives? Sé tú mismo. El resto de los papeles ya están seleccionados. Y bueno, te recuerdo que para tener éxito en la vida se necesitan tres cosas. Reconocer tus talentos, ser constante y mi favorito, caerle muy bien a Dios. Gracias, Señor. Que este fin de semana sea para todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan el mejor fin de semana de sus vidas. Tengo pies, tengo mi espalda y también mi corazón.